Granados 15 kilómetros dice mire ya vamos más cerca de nuestro recorrido por aquí dice que hay otros balnearios yo la verdad que no sé pero voy a indagar pero lo que les quiero mostrar que aquí está la otra gasolinera que les dijo se llama motagua estación de servicio y el motagua vean aquí está un balneario del lado izquierdo allá al frente creo que vamos a ver otra entrada de otro balneario sería interesante venir a ver verdad pero creo que está en reparación está cerrada la entrada o solo que la hayan abierto por otro lado posiblemente por aquí y cabal está el muchacho abriendo vean qué bonito esto y bonito recorrido aquí de camino a las tantas mi hijo tiene tiene otro canal ahí lo pueden buscar como el verapacense tiene un vídeo también que dice de camino a granados ahí lo pueden buscar como el verapacense y 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 La ciudad de Guadalupe ¿Ya? ¡Venga! ¡Glavo! ¡Dale! ¡A la mesa! ¡A una vez sin salida! ¡Sí! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¿Qué es el barco? ¿Qué es el hermano? ¡Suscríbete! Aquí vamos llegando a la entrada para Saltán, miren ahí está el rótulo, es del lado aquí izquierdo, pero vean ahora hay muchas tiendas aquí también. Aquí está la entrada para Saltán. 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 San Vicente, que en otro video por ahí les mostré. Ahí está la aldea San Vicente. Ya vamos a llegar a unos dos kilómetros. Aquí está la entrada para Saltán. Aquí está la entrada para Saltán. Aquí está la entrada para Saltán. Adiós. Acá está muy buena la carretera. Sí. Aquí vamos llegando a San Vicente ya. Vamos entrando. Por aquí adelante hay una aldea que se llama El Sacramento también. Es una de Bucacerio y dice miren. Y aquí está la entrada. Es allá. Este pueblito ya se los había mostrado en otro video. La nebería, famosa nebería. Vamos a chicharronera. Oye, ¿dónde comer aquí? Aquí hay un restaurante, ¿ves? Aquí del lado izquierdo en esta casa. Sí. Y para los que no sepan, en esta tienda ahí de color blanco venden gasolina por si ustedes un día se quedaran sin gasolina. Yo platiqué con la dueña de la tienda y me dijo sí, aquí vendemos gasolina. Claro, la van a encontrar un poquito más cara, pero para cualquier emergencia allí encuentran los gasolina. Vean qué bonito este pasaje. La mayoría vienen para acá. La mayoría vienen para acá. Quieren de regreso. ¿Verdad? ¿Quieres venir? No. 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 Mucho aire, famosa. Meterlos en una bolsa. Ahí viene, no. Tuve mucho en la perra, player. And la derecha van a estar aquí. Es algoص como arreglar. Sí, ahora es muy importante. Mira, ya no está conmigo. Ya, ya se puede. Ya las voy. Ya, al final. Aquí Granados es una tierra donde hay mucha minería, hay muchas canteras de mármol, dicen que también hay oro, hay gente que ha encontrado oro por estas áreas, yo creo que sí. Por aquí ya vamos a llegar, amigos, a otra aldea, la aldea que está pronto es el Guapinol. El Guapinol, aquí hay unas cuantas casitas. Es una cola de un hilo. Esa está cola de un hilo. Esa es la cola de un hilo. El Guapinol ven, hermosas casas. Es una de las aldeas prósperas de este Granados. Fíjate, para mí mismo. Ah, ese era, como que era el hijo de la Carla el que estaba ahí me saludó. El gordito, el canchito, el grande. Estaba subido muy pick up. Ah, sí. Pero no sé si me saludó porque vio la... Por la cama saludó. Pero ahí cuando ya esté viendo el video, pues ahí me voy a dar cuenta. Vean amigos, Iglesia el Nazareno. Vean mis amigos, el Guapinol. No sé por qué le pusieron, tal vez había mucho Guapinol en esta área, por eso le pusieron el Guapinol. Por aquí, desde aquí les mostré un pequeño video que yo también ahí compartí, lo subí para todos ustedes. Gracias. Hoy solo estamos pasando, pero... Más adelante voy a hacer un videíto más completo de aquí del Guapinol. Espérenlo amigos, espérenlo. Aquí vamos, vean, ya vamos cerca de nuestro destino. Nuestro destino es... Las Dantas. Las Dantas. Aquí ya es Granados. Aquí ya es Granados. Y de Granados también. Estas son aldeas de Granados. Vean qué casota. Hay muchos granadienses que pues están en el norte, allá en Tennessee. Saludos a los que están en Tennessee, a los que están en Texas, California, Nueva York, que me han saludado unos. Un saludo para el que me saludó de allá de San Francisco, la que me saludó de España. Un saludo para los que están en Virginia, en Boston, allá en Washington, el estado de Washington. Un saludo muy especial para ustedes, amigos. Y gracias por seguirme, por suscribirse. Gracias por ver mis videos. Saludos. Y pues desde aquí, de la tierra de la eterna primavera, los saludamos. Salud. Nos gozamos de poderlos saludar desde acá. Hoy que es 26 de noviembre del año 2022, los saludamos. Miren, aquí está la ceiba. Aquí empieza otra aldea que se llama Potrero Grande, que también por ahí les voy a estar mandando o subiendo un video para que lo puedan ver también. Aquí ya llegamos al cruce, para donde nosotros vamos, para las Dantas. Hay otro tuc tuc, miren. Y pues, les muestro que por aquí, pues, miren, ahí está el rótulo de las Dantas. Ya echaron concreto, echaron. Este concreto dura añales cuando está bien hecho. Vean, amigos, qué bonito. ¿Hola? 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 ¿Qué señor? Aquí por partes vamos. Dígame, ¿me señor? Sí, dígame. Es una habitación que está, oye, locado. Hay, caray. Ya está. EstáMelo lejos. Hola, señor. Ahí está. Tengo en chut Jadi. Ahhhh. ¿A qué horas? A donde hay que irme? Ahhhh. Así es, ¿a dónde hay que irme? pero si queremos pues queremos así de una vez esta bueno la famosa chana es el taxi de esta área allá a Villanueva y la traer a Villanueva y llevarla a Villanueva esta bueno venga venga vamos a regresar hoy pero casaco está a ver aquí ya yo creo que aquí ya estamos en las Dantas aquí ya aquí está ya allá arriba aquí está ahí aquí está ahí ¿Las Dantas aquí ya? no pero ya comienzan ya después ¿ah? ya comienzan ya después yo creo que empieza donde hay una herrería creo ah ahí comienzan ahí va estamos en Potrero Grande todavía nos informan nos informan nos informan aquí que empiezan las Dantas ahí está el rótulo vean para muestra un botón ahí está aquí hay el ralau las Dantas vean aquí este pedazo es nuevo también este pedazo le acaban de echar el pavimento también es nuevo ahí va a la detrás con su mujer ahí va es que este carrito no lo conoce por eso no vean amigos ya ya echaron pavimento un buen pedazo acá y allá del lado del lado de Llano Grande también ya ya echaron un buen pedazo también entonces de a poco de a poco cada alcalde que hagan su pedazo se hace la carretera completa aquí para arriba esto es beneficio para para la gente para el comercio es un beneficio porque la gente muchas veces necesita transportar sus productos y a veces con carreteras malas pues no se puede amigos pues vean hoy está tapado el tuncaje hay hay nubes allá aquí está una iglesia católica aquí el lado derecho vean aquí está la si la 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 ¿Me ayuda aquí a ver? Sí, ahí va la señalita. Ah, ahí es. ¿Cómo se llama la Heidicron? Aquí estamos como en el mero, como que fuera el mero centro de Las Dantas. Hay tiendas, allá está su escuela, vean. Para aquellos que estudiaron aquí en la escuela oficial rural Mixta, aldea Las Dantas. Mixta le dicen porque es mixto, estudian hombres y mujeres. Porque hay unas que son solo para varones y otras que son solo para mujeres. Señor bendito, muchachos. ¡Qué cartera! Ya vamos cerca de nuestro destino, amigos. A un kilómetro posiblemente de nuestro destino. ¡Ah, mamá! ¡Un bosque! Escuchan ahí atrás, traemos una motita. Son tres siglos. La iglesia, amigo, que en otro video les mostré. Es que ahí va una niña practicando porque va a cantar. Y pues hasta aquí los dejamos, amigos. Esperándoles que les haya gustado nuestro recorrido. Bendiciones, amigos. 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 Gracias.